hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de cbs para esta semana 7 13 al 7 19 y para este domingo 7 13 vienen dos libritos de cupones el red blue y el smart source pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y también nos pueden visitar en nuestra página casi familia tv.com y nos pueden seguir en facebook y en instagram abajo de este vídeo les dejo los enlaces para que pasen así que vamos a empezar y tome nota vamos a tener en especial estos productos en la compra de 30 dólares nos dan una tarjetita de 10 dólares para el gas aquí están las tarjetas usted puede escoger la que guste y aquí están los productos que van a participar hay más productos donde usted vea el logo del tanquecito de gas son los productos que van a participar pero bueno aquí vamos a enfocarnos en el papel en scott estas servilletas van a estar a 574 vamos a comprar tres y vamos a comprar dos paquetes de papel de baño scott que están a 6 88 para esta oferta esta compra 30 y le dan una tarjetita de 10 dólares para el gas la servilleta scott van a estar a 574 por 3 va a ser un total de 17 22 y vamos a usar tres cupones de 75 centavos estos cupones vienen para este domingo 7 13 en el smart source y también vamos a agregar dos paquetes de papel de baño scott estos van a estar a 6 88 por 2 serían 13 76 vamos a usar dos cupones de 75 centavos estos cupones vienen para este domingo 7 13 en el smart source el total a pagar después de los cupones sería 27 dólares con 23 centavos y recibe la tarjetita de 10 dólares para el gas al final le sale a 3 dólares con 45 centavos cada producto límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en especial estas sodas van a estar compra uno y el otro es gratis límite cuatro veces por tarjeta para estas sodas está compra uno llévese uno gratis estos van a estar a 99 centavos el total a pagar sería 99 centavos porque va a pagar por uno al final nos van a salir a 49 centavos cada uno límite cuatro veces por tarjeta y también vamos a tener en especial estas cajas de chirrios estos van a estar a 2 por 6 y en la compra de dos nos regresan 2 dólares en un es y vi para estos cereales de general mil se está compra 2 y le regresan 2 dólares en un es y vi estos están a 2 por 6 vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno este cupón salió el 6 29 en el smart source el total a pagar sería 4 dólares después de los cupones y recibe 2 dólares en un es y vi al final le sale a un dólar cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en especial estos productos de maybelline estos están en la compra de 15 nos regresan 5 dólares en un es y vi y también la máquina roja nos va a dar un cupón en la compra de 12 dólares en cosméticos nos quitan 4 dólares así que podemos combinar este cupón con los cupones manufactureros para estos productos de maybelline esta compra 15 y le regresan 5 dólares en un es y vi aquí vamos a comprar los que están más económico a 4 50 vamos a comprar 4 va a ser un total de 18 dólares vamos a usar 4 cupones de 2 dólares cada uno este cupón salió el 6 1 en el red plum y también vamos a usar el cupón de 4 dólares cuando compramos 12 dólares en cosméticos de la máquina roja el total a pagar después de los cupones va a ser 6 dólares y nos regresan 5 dólares en un es y vi al final nos va a salir a 25 centavos cada uno límite una vez por tarjeta y también van a estar en especial estos jaboncitos de soft swap van a estar a 1 88 y la máquina roja nos va a dar un cupón de un dólar para estos jabones de soft swap compra uno estos están a 1 88 vamos a usar un cupón de un dólar de la máquina roja y también vamos a usar un cupón de 50 centavos este cupón es printeado el total a pagar sería 38 centavos límite una vez por tarjeta y también tenemos en especial cualquiera de estos productos ya sea de los de sal y hansen si compra 15 le regresan 5 dólares en un es y vi aquí también usted puede usar el cupón de la máquina roja en la compra de 12 dólares se ahorra 4 dólares y también lo puede usar aquí en los productos de l'oreal si compramos 15 nos regresan 5 dólares así que aquí vamos a comprar estos lápices para los ojos para estos productos de l'oreal está compra 15 y le regresan 5 dólares en un es y vi estos están a 5 49 vamos a comprar tres va a ser un total de 16 dólares con 47 centavos vamos a usar tres cupones de un dólar cada uno este cupón viene para este domingo 7 13 en el red plum y también vamos a usar el cupón de la máquina roja en la compra de 12 dólares nos ahorramos 4 dólares así que el total a pagar aquí sería 9 47 y recibe 5 dólares en un es y vi al final le sale a 1 49 cada uno límite una vez por tarjeta así que el cupón de la máquina roja nada más se puede usar una vez usted lo puede usar en lo que más le conviene si quiere comprar los productos de l'oreal o también puede comprar los productos de maybelline también están los productos estos de piscis y en fórmula en la compra de dos no regresan 10 dólares en un es y vi este cupón lo puede usar una sola vez en lo que quiera usted comprar cualquiera de estos cosméticos y también vamos a tener en especial estas pastas colgate van a estar a 2 99 y en la compra de uno no regresa un dólar en un es y vi para estos productos de colgate está compra uno y le regresan un dólar en un es y vi estos están a 2 99 vamos a usar un cupón de 50 centavos este cupón sale para este domingo 7 13 en el smart source el total a pagar sería 2 49 después del cupón y recibe un dólar en un es y vi al final le sale a 1 49 límite dos veces por tarjeta y bueno estas son las mejores ofertas que van a ver aquí en cbs y no se olvide darle dedito arriba a este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto